¡Navidad! Que las luces iluminen toda la ciudad ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Ya es Navidad! Bailaremos esta noche que ya es Navidad Sin mirar atrás, ni un minuto más No pierdas el tiempo y disfruta sin parar Amigas de verdad, que siempre estarán Momentos para siempre, ya ha llegado la Navidad Navidad, Navidad, ya es Navidad Bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad Bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad Bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad Bailaremos esta noche que ya es Navidad Ganas de reír, copas de cristal, todo preparado porque toca celebrar Familia por doquier, amigos de verdad, que la cena ya está lista, un brindis por la paz Navidad, Navidad, ya es Navidad, que las luces iluminen toda la ciudad Navidad, Navidad, ya es Navidad, bailaremos esta noche que ya es Navidad Sin mirar atrás, ni un minuto más, no pierdas el tiempo y disfruta sin parar Amigas de verdad, que siempre estarán, momentos para siempre Ya ha llegado la Navidad Navidad, Navidad, ya es Navidad, bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad, bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad, bailaremos esta noche para celebrar Navidad, Navidad, ya es Navidad Bailaremos esta noche que ya es Navidad